Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 28 de septiembre Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos, capítulo 8, versículo 12 Me pregunto si alguna vez conoceremos la verdadera teoría de la expiación. Parecería que todo el mundo tiene una visión exclusiva de ella, la cual descarta la de los demás. Y me pregunto si no debiéramos arrepentirnos ante Dios por este tipo de actitud tan arrogante. Es sencillo, yo tenía una deuda. Vino Jesús, con dinero, y dijo, ya pagué tu deuda. Por eso, muestro lo que Jesús pagó, y Dios entonces, aunque de mala gana, da su veredicto de inocencia. Y yo entonces canto que me salvó, ¿y ya? No, no es así. La verdad es que cuando la expiación de Jesús se realizó, la justicia estaba de mi lado y no en contra de mí. Confesamos nuestros pecados, y como sabemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me alegro de que no dijera misericordia y gracia para perdonar nuestros pecados. Recuerda que siempre que la justicia necesita satisfacción, y que Dios nunca levanta su mano para decir, bien, escóndete aquí, bajo la alfombra, hasta que pase el día del juicio, y esperemos que nadie te encuentre. Dios jamás trata a nadie de ese modo. El cielo estaría completamente vacío y el infierno repleto. Si para que uno pudiera llegar al cielo, evitando el infierno, Dios tuviera que violar la justicia. Cuando este mundo pasajero haya terminado, y se haya puesto el brillante sol, cuando estemos con Cristo en gloria, viendo la historia de mi vida, entonces, Señor, sabré, y no hasta entonces, lo que mucho debo. Oremos, te alabo, Dios, por la fidelidad de tu misericordia y tu justicia. No puedo entenderlo ahora, pero sé que entonces sí podré, y puedo esperar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.